La pregunta que ronda en la mente de todo dueño de perro, ¿estoy haciendo un buen trabajo? ¿Estoy haciendo feliz a mi perro? ¿Lo estoy manteniendo saludable? ¿Cómo puedo saber si lo estoy haciendo bien? Bueno, aunque no podemos juzgar personalmente tus habilidades como dueño de perros. En este video vamos a analizar algunas señales que puedes observar para descubrir si eres un buen dueño de perro o no. Pero antes de sumergirnos en el tema, ¿por qué no te suscribes a nuestro canal y te unes a nuestra comunidad amante de los caninos para recibir consejos y trucos que te ayuden a convertirte en el mejor dueño de perro que puedas ser? Señal número 12. Tu perro quiere pasar tiempo contigo. ¿Tu perro te despierta todas las mañanas empujándote con su nariz o lamiéndote la cara? ¿Corre hacia la puerta moviendo la cola furiosamente cuando llegas a casa del trabajo? ¿Te sigue por la casa mientras haces tus tareas e insiste en acompañarte en cada habitación? ¿Podrías pensar que los perros son naturalmente animales sociales que simplemente les gusta cualquier tipo de compañía humana, pero entonces, ¿cómo saber que tu perro quiere estar contigo? ¿Específicamente y que en su mente no le vale cualquier humano que le dé golosinas? Fíjate en el comportamiento llamado espejeo. Puede que hayas notado que a tu perro le encanta sentarse en el sofá contigo cuando ves la televisión. Al acomodarte en tu silla para trabajar, inevitablemente se acomoda en el suelo cerca de ti. Muchos dueños de perros que practican ejercicios en casa descubren que sus perros les gusta unirse tan pronto como sacan una esterilla de yoga, haciendo que sea una distracción adorable y peluda. Básicamente, verás a tu perro tratando de Imitar el comportamiento de los demás en su grupo social, en este caso, tú, para ayudar a construir lazos sociales. Esto significa que te ven como un amigo o miembro de la familia, una señal segura de que estás haciendo algo bien. Número 11. Tu perro se siente seguro contigo. Nosotros, los humanos, hemos construido nuestros hábitats para que sean muy seguros. Cuando nos dejamos caer en el sofá con un suspiro de relajación en nuestras pantuflas esponjosas, ¿con qué frecuencia nos preocupamos por depredadores como leones o osos atacándonos por la ventana? Puede ser difícil para los humanos imaginar cuán ansiosos pueden estar los animales domesticados como los perros. Aunque tu cachorro no debería preocuparse por ser atacado en tu casa, siempre está naturalmente alerta ante posibles amenazas. Tu perro no sabe con certeza que no va a encontrarse con un lobo perdido rondando por la casa, así que, como resultado, está, en sus ojos, apropiadamente vigilante. Si tu perro deja a un lado esa vigilancia y es capaz de relajarse en tu presencia, es una señal de profunda confianza. No solo saben que nunca les harías daño, sino que también confían en que los protegerás de otras. Para saber si tu perro se siente seguro contigo, necesitas observar cómo se comporta en tu presencia, específicamente observar con qué frecuencia se ponen en situaciones donde estarían en desventaja si de repente fueran amenazados. Una de las formas más obvias en que tu perro puede mostrar esta confianza es relajándose y quedándose dormido cerca de ti, especialmente si lo has estirado de manera que los deja expuestos en lugar de acurrucarse fuertemente o esconderse. Otra forma más útil en que muchos perros muestran su confianza es exponiendo su vientre a ti. El vientre de un perro es una de las partes más vulnerables de su cuerpo, hogar de sus delicados órganos vitales, por lo que los perros tienden a ser muy particulares acerca de a quien se lo muestran, ya que exponer su parte inferior a la persona o animal equivocado podría llevar a un ataque y potencialmente a lesiones graves. Por eso, tratar de tocar la barriga de tu perro de repente es una gran falta de respeto canina. Mantener tus manos para ti mismo o enfocarte solo en su cabeza y espalda, por otro lado, demuestra a tu perro que estaban en lo correcto al confiar en ti porque eres un buen dueño. Número 10. Tu perro está feliz. La mejor medida de cuán buen dueño de perro eres es, por supuesto, cuán feliz está tu cachorro. Como dueño de perro, es tu responsabilidad asegurarte de que tu bebé de peluche sea lo más feliz y confiado posible. El signo más famoso de la felicidad perruna es su cola, que probablemente ya has aprendido a leer bien. Cuando no estás seguro de cómo se siente tu cachorro, siempre puedes mirar detrás de ellos. Cuanto más alta y más menee la cola, más feliz está el perro. Si quieres saber si tu perro está contento, busca una cola que cuelgue detrás en una posición relajada, solo un poco más baja que su columna vertebral. Esta es la línea base para un perro feliz. Tu perro también puede menear la cola con entusiasmo cuando entras en la habitación, lo cual es aproximadamente el equivalente a un humano sonriendo de oreja a oreja. La regla de cuanto más alto, más feliz, funciona igual de bien para las orejas de tu perro. En este caso, la posición base es erguida pero relajada y a una distancia media. Las orejas más altas que eso significan que tu perro está especialmente enfocado e interesado en lo que ha captado su atención. Podrían estar jugando, explorando o respondiendo a algo interesante en su entorno. Número 9. Tu perro está sano. Mantener a tu cachorro feliz es importante, pero no es lo único. Para ser un buen dueño de perro, también debes cuidar su salud. Se recomienda que los perros adultos visiten al veterinario para recibir un chequeo médico y vacunas de refuerzo, ya sea anualmente o cada tres años, dependiendo de la marca de la vacuna que use tu veterinario local. También debes tomar medidas para ayudar a tu perro a mantenerse activo. Sí, los paseos diarios son parte del paquete de tener un perro, dándote a ti y a tu perro una gran oportunidad para estirar las piernas. Podrías ceder a un deseo repentino de disfrutar del canto de los pájaros y oler las rosas mientras tu cachorro está ocupado oliendo aromas menos agradables a tus pies. Aunque suene placentero, según Psychology Today, un paseo promedio para perros dura alrededor de 20 a 34 minutos, lo cual podría ser suficiente tiempo para atender las necesidades, pero por otro lado, podría significar que tu cachorro pasa las otras 23 horas del día encerrado dentro, durmiendo en su cama o en la tuya, lo que significa que pueden volverse obesos y desarrollar problemas de salud si no se les anima a hacer ejercicio. Desafortunadamente, tu cachorro no tiene las habilidades para enviarte una invitación de calendario para un paseo, así que depende de ti reservar mentalmente suficiente tiempo al aire libre en el horario de tu cachorro, por lo cual su cola meneando te agradecerá. Si no puedes llevar regularmente a tu perro a paseos de 40 a 60 minutos, una de las mejores cosas que puedes hacer es iniciar sesiones de juego regulares. Intenta. Colgar un juguete chirriante frente a tu cachorro para iniciar un juego de tirar y aflojar. Para un valor de entretenimiento adicional para los humanos, puedes poner música de fondo para que tu cachorro parezca que está bailando mientras sacude su cabeza para sacar el juguete de tu mano. Número 8. Tu perro te muestra mucho afecto. El juez de tu paternidad perruna cuya opinión importa más es, por supuesto, tu cachorro. Después de todo, si tu perro piensa que eres un buen dueño, probablemente lo seas, ¿verdad? Pero los métodos de tu perro para. Dejar reseñas positivas sobre tu servicio pueden variar. Una de las señales más útiles de afecto canino es mantener contacto visual y tener una expresión relajada y feliz. Esto a veces se llama una sonrisa perruna o mirada de confianza. También puedes encontrar a tu perro apoyándose contra ti o sentándose cerca, presionando su cuerpo contra el tuyo. Abrazar, por otro lado, puede ser un poco más complejo para los perros. En el mundo canino, el contacto físico cercano puede estar asociado a veces con dominancia o restricción. Sin embargo, los perros a menudo llegan a entender que un abrazo de. Una persona en la que confían es una señal de afecto, no una amenaza. Aunque es poco probable que tu cachorro ponga sus patas alrededor de ti en un abrazo, si aceptan abrazos apretados de ti, muestra un nivel extraordinario de confianza. Se están permitiendo ser vulnerables porque saben que tú, de todas las criaturas en su vida, no tienes la intención de hacerles daño. Ese nivel de amor se otorga solo a los dueños de perros más cariñosos. Número 7. Tu perro estira su cuello para ti. Nuestros cachorros siempre están contentos de ser nuestras sombras leales, simplemente acostándose a nuestro lado, pero en algún momento, necesitan comida, agua y todas las demás cosas para perros que les permiten prosperar. Número 7. A medida que tu perro se desplaza por la casa de vez en cuando, notarás que mantienen un ojo en ti. Número 7. Una señal clave de que eres un buen dueño es si tu perro pasa tiempo supervisándote, por así decirlo, ya sea vigilándote desde el otro lado de la habitación o saludándote cada vez que entras a una habitación, incluso si estabas en el baño solo por un minuto. Los perros también pueden pasar su tiempo vigilando, levantando y estirando su cuello cada pocos minutos para verificar dónde estás, especialmente si eres el tipo de dueño que tiende a sentarse y empezar a trabajar y ellos están tratando de descubrir cuánto tiempo necesitan esperar antes de recibir atención. Número 6. Tu perro está emocionalmente en sintonía contigo. Número 7. Si tu perro a menudo parece estar completamente en sintonía con tus emociones, ya sea mirándote con compasión cuando estás triste, moviendo la cola y sonriendo cuando estás feliz o siendo más juguetón cuando te sientes enérgico, es una señal de que han desarrollado una conexión emocional fuerte y profunda contigo. Número 7. Los perros pueden ser increíblemente perceptivos a las emociones humanas y pueden ajustar su comportamiento para Número 7. Coincidir con tu estado de ánimo. Esta capacidad de resonar con tus sentimientos muestra que tienes una relación saludable y comprensiva con tu perro. En otras palabras, tu perro te entiende en un nivel profundo y esto solo puede ser posible si estás prestando la misma atención a ellos y sus necesidades emocionales. Número 5. Tu perro confía en ti con su comida. Los perros, por naturaleza, pueden ser protectores con su comida. En la naturaleza, es crucial para su supervivencia. Por lo tanto, si tu perro se siente cómodo comiendo cerca de ti o incluso dejar que te acerques a su comida sin mostrar signos de ansiedad o agresión, es una clara señal de confianza. Aún más, si tu perro te trae su comida o juguete favorito para compartir, está mostrando un alto nivel de confianza y afecto. Número 4. Tu perro responde a tu entrenamiento. El entrenamiento efectivo de un perro no solo depende de las habilidades del entrenador, sino también de la relación entre el perro y el dueño. Si tu perro responde bien a tus comandos, sigue las reglas que has establecido y muestra un buen comportamiento en general, es una señal de que eres un buen dueño. Has establecido una relación basada en la confianza y el respeto mutuos, lo cual es crucial para cualquier tipo de entrenamiento exitoso. Además, un perro bien entrenado es generalmente un perro más feliz, ya que sabe lo que se espera de él y se siente seguro en su entorno. Número 3. Tu perro busca consuelo en ti. Cuando los perros se sienten asustados o ansiosos, buscan consuelo en las cosas que les brindan seguridad. Si tu perro viene a ti cuando hay tormentas, fuegos artificiales o cualquier otra cosa que los asuste, es una señal de que te ven como su protector y fuente de consuelo. Esto muestra que tu perro confía en ti plenamente y cree que puedes mantenerlos a salvo. Número 2. Tu perro tiene un horario regular y estructurado. Los perros prosperan con la rutina y la estructura. Saber cuándo es la hora de comer, la hora de pasear y la hora de dormir puede ayudar a tu perro a sentirse seguro y protegido. Si has establecido una rutina clara y tu perro se siente cómodo y seguro con ella, es una señal de que eres un buen dueño. Un horario regular también puede ayudar a evitar problemas de comportamiento que a menudo son causados por la ansiedad y la incertidumbre. Número 1. Tu perro somplemente te adora. La señal más clara y definitiva de que eres un buen dueño es el amor incondicional y la adoración que tu perro te muestra. Si tu perro está siempre feliz de verte, te sigue por todas partes, da besos y muestra signos constantes de afecto y felicidad cuando está contigo, no hay duda de que eres un gran dueño de perro. En resumen, ser un buen dueño de perro no se trata solo de cubrir las necesidades básicas de tu perro, sino de crear una relación basada en el amor, la confianza y el respeto mutuos. Si reconoces algunas de estas señales en la relación con tu perro, felicidades, estás haciendo un trabajo increíble. ¿Te gustó el video? Entonces, no olvides darle un me gusta y compartirlo con otros amantes de los perros. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora y únete a nuestra maravillosa comunidad. Gracias por ver y hasta la próxima.